¿Has intentado ahorrar dinero y aún no lo has conseguido? ¿Crees que lograr separar una parte de tus ingresos es muy complicado? Entonces, quédate en este episodio donde te estaré compartiendo una de las mejores técnicas y herramientas digitales para que por fin logres ahorrar dinero e incluso empezar a invertir para poder hacer crecer tu patrimonio a través del ahorro recurrente en ZTEX Directo. Así que, ¡acompáñame! Hola y bienvenido a Finanzas Digitales. Yo soy Carlos y estoy encantado de saludarte. Si se te ha complicado ahorrar, definitivamente este episodio es para ti, ya que te estaré compartiendo toda la información al respecto de cómo funciona la herramienta de ahorro recurrente dentro del portal de ZTEX Directo, la cual es una potente técnica y una estrategia muy importante para que no solo logres ahorrar, sino que incluso empieces a invertir tu dinero para que empieces a trabajar por ti y puedas hacerlo crecer a través del paso del tiempo haciendo uso del interés compuesto. Así que, sin más, vamos directo al grano. ¿Qué es el ahorro recurrente? El ahorro recurrente dentro del portal de ZTEX Directo es una herramienta digital que te permite reservar, apartar una cantidad, cierto monto de dinero que tú especifiques desde tu cuenta bancaria hacia tu cuenta dentro de la institución financiera de Nacional Financiera, precisamente a través de una transferencia electrónica, prácticamente un SPEI. Es una transferencia de fondos que tú realizas desde tu cuenta bancaria hacia Nacional Financiera, pero lo mejor de todo es que es de manera automatizada. Esto quiere decir que tú lo configuras una sola vez y periódicamente se va a estar realizando sin que tú vuelvas a hacer nada. Es prácticamente un cargo domiciliado como si tú estuvieras realizando justamente la domiciliación de algún pago a través de tu servicio de telefonía, servicio de televisión por cable, o algún pago que tú tengas domiciliado justamente en alguna tarjeta de crédito bancaria que tengas. Entonces, esto lo realiza de una manera segura, confiable, fácil y sencilla, y además de manera totalmente gratuita, por lo cual es una excelente herramienta para que puedas no solamente ahorrar, sino que incluso empezar a invertir en el instrumento de CETES a un mes. Y de esta manera lo que estará haciendo es que incluso te permite reinvertir automáticamente los intereses, los rendimientos, las ganancias que generan esas inversiones en CETES a un mes. Y esto periódicamente, cuando lo empiezas a realizar automáticamente, lo que empiezas a hacer es hacer uso de la magia del interés compuesto en el largo plazo para obtener así sus beneficios exponenciales. Y si tienes dudas sobre qué es el interés compuesto, cómo funciona y de qué manera te puedes beneficiar ampliamente, dale una revisada por acá a este episodio que te dejo en las tarjetas, donde te platico de una manera sencilla y fácil a través de ejemplos reales en tu vida diaria, las bondades y los beneficios y por qué deberías estar haciendo tu uso de la magia del interés compuesto. Entonces, sin duda, definitivamente el ahorro recurrente en CETES es una excelente herramienta para que puedas empezar a ahorrar e incluso invertir en un instrumento tan seguro e inconfiable como son los CETES, de manera totalmente automatizada, donde tú solamente lo tengas que configurar una vez y después de manera periódicamente se estará realizando de manera prácticamente solo, automatizada. Así seas principiante, novato o interesado en estos temas, y ya seas usuario avanzado, será una forma más fácil de lograr ahorrar e invertir aquí a través del ahorro recurrente en CETES. Los plazos disponibles para que tú puedas configurar y activar la opción de ahorro recurrente son tres. La primera alternativa es a través de un esquema de manera mensual, donde a través de un cargo domiciliado en una sola exhibición, ya sea el día primero o el día 15 de cada mes, te realizan un cargo domiciliado. Esto quiere decir es una sola vez de manera mensual. La segunda alternativa es de manera quincenal, donde cada día primero y además el día 15 de cada mes, es decir, dos veces de manera mensual, te estarán haciendo estos cargos domicilares. Eso es Pay desde tu cuenta bancaria hacia tu cuenta de Nacional Financiera en CETES. Y la tercera alternativa es de manera semanal, donde cada día martes, de cada semana, de cada mes, te estarán haciendo este cargo domicilado. Esto quiere decir que durante cuatro veces al mes es cuando te estarán haciendo estos cargos. Y básicamente lo puedes ver así, por ejemplo, si tú tienes un negocio propio donde tienes liquidez, flujos de caja constantes y tal vez te conviene de manera semanal, tú lo configuras bajo este esquema para que los martes te hagan los cargos. Si tú eres un empleado clásico administrativo, en oficina donde te pagan de manera quincenal, muy sencillamente te puedes apegar a este esquema, donde el día primero y el día 15 te hagan un cargo domiciliado desde tu cuenta bancaria. Y por ejemplo, si tú te dedicas al área de ventas, donde tienes comisiones, bonos, incentivos y cualquier otro tipo de premios que generalmente son de manera mensual, bueno, pues te puede servir esta opción justamente mensual, donde solamente en una exhibición te hacen este cargo domiciliado. Y los plazos, los montos de dinero que puedes utilizar deben ser mayores a 100 pesos y menores a 12 mil pesos del importe total de manera mensual para que puedas configurar esta opción de ahorro recurrente. Y algo bien importante también es que incluso te permite que puedas configurar la reinversión automática en CETES ONMES de los rendimientos que generan estas primeras inversiones para que de esta manera se reinvierta tanto los CETES con el original capital invertido más los rendimientos ganados. Y esto en un efecto largo plazo es una bola de nieve que va creciendo y te ayuda enormemente, sin duda, a través del interés compuesto. La fecha en que realiza Nacional Financiera el cargo domiciliado hacia tu cuenta bancaria es el día primero, el día 15 o el martes de cada semana según tú lo elijas y según lo, de acuerdo, lo configuras el monto especificado. Y en caso de que estas fechas sean días inhábiles bancarios, ya sea fin de semana o días festivos no laborables, entonces lo realizará un día hábil bancario después. E incluso si llega a ser el cargo domiciliado de tu cuenta y tú no tienes recursos, tú no tienes dinero, digamos, no pasa nada. Por supuesto no lo va a realizar porque no tiene dinero de dónde lo va a tomar, pero no pasa nada en el sentido de que no te va a cobrar algún tema de comisión o gasto administrativo por este intento fallido, no exitoso del cargo domiciliado. No, no te cobra nada y únicamente lo va a intentar hasta la siguiente fecha disponible de acuerdo a la configuración que tú tengas. Recuerda darle like al video si te está gustando y es útil la información, así como suscribirte al canal y crear las notificaciones para estar siempre informado de nuevos episodios. Y por supuesto, compartir con amigos y familiares para que esta información cada vez llegue a más personas y tú contribuyas a impactar positivamente en todas sus vidas financieras. Después de haberte platicado la teoría de qué son y cómo funciona el error recurrente, es momento de pasar a la acción y de entrar a mi cuenta de CETES Directo para que puedas visualizar cómo es la configuración y todas las opciones disponibles. Por cierto, si tú aún no tienes cuenta dentro de CETES Directo o aún estás planeando abrirla, te dejo por acá en las tarjetas este episodio donde te comparto totalmente una guía tutorial totalmente detallada paso a paso sobre cómo puedes abrir una cuenta en CETES Directo y te imprimiendo toda la información de los requisitos, la información que necesitas tener a la mano antes de empezar a hacer tu cuenta, así como las respuestas a las principales preguntas frecuentes de cuando vayas a abrir tu cuenta. Así que te sugiero ampliamente que le vayas a dar una revisada. Y ahora sí, vamos a entrar a mi cuenta de CETES Directo. Bien, ya me encuentro dentro de mi plataforma del usuario de CETES Directo, por lo que lo primero que tienes que hacer es iniciar sesión de forma segura. Y por cierto, si aún tienes dudas sobre cómo crear contraseñas robustas, seguras y tener tips de ciberseguridad, por acá en las tarjetas te dejo este episodio donde te platico de forma fácil, sencilla, los mejores hacks que tú puedes aplicar de forma sencilla y hacerlos ya para proteger toda tu información dentro del internet. No solo cuentas de dinero, incluso tu correo electrónico, tus redes sociales, para que puedas utilizar un gestor de contraseñas como el que yo utilizo. Entonces, dale una revisada y te será de mucha y gran utilidad. Entonces, lo primero que tienes que hacer es, empezando aquí en la plataforma principal, lo que tienes que hacer es ir aquí dentro del menú superior principal. Aquí la opción dice A recurrente. El A es de ahorro. Entonces, haces clic aquí en el ahorro recurrente y te lleva justamente a esta pantalla donde efectivamente podrás visualizar los tipos de inversión que tienes de ahorro recurrente. Nosotros nos vamos a especificar en todo este video únicamente en lo que dice ahorro recurrente en CETES, ya que además, ya de manera predeterminada trae algunos retos, tú puedes crear algunos objetivos, incluso tu fondo de emergencia, y no solamente en CETES, sino también en los UDIBONOS. Pero este es otro instrumento que nos da para realizar todo otro video aparte. Entonces, nos vamos a especificar únicamente en el ahorro recurrente, que básicamente es la frecuencia. Entonces, haces clic aquí dentro del ahorro recurrente y justamente, si te das cuenta, aparece desactivado de manera en gris que no puedo especificar nada. Todo me parece inhabilitado porque lo primero que tengo que realizar se encuentra aquí abajo, en la parte que dice instrucción de ahorro recurrente. Lo primero que tengo que hacer para que me permita activar todo eso es darle clic en activar. De manera por default está marcado desactivada porque yo así la tengo y si tú nunca la has hecho está de manera desactivada. Entonces, lo primero que haces es darle clic en activar. Vamos a hacerlo. Le doy clic en activar y ahora sí, de manera automática, ya efectivamente, ya me permite editar estos campos y ya aparece para que tú lo puedas modificar. Lo primero que tienes que hacer es especificar la frecuencia, la periodicidad de cada cuánto quieres que te realicen estos cargos automáticos. De manera mensual tienes dos opciones, el día primero o el día 15. Ambas corresponden a la forma mensual una sola exhibición al mes, ya sea el día primero o el día 15. La segunda alternativa, la tercera alternativa que menciono aquí es de manera quincenal el día primero y además el día 15 y la última opción es cada semana los días martes. Vamos a hacer un ejemplo justamente como si yo fuera un tradicional empleado de oficina con pago de nómina quincenal. Entonces, voy a elegir la que dice aquí cada día primero y cada día 15 del mes. ¿Cuánto quiero ahorrar en cada exhibición? Es decir, de manera quincenal. Digamos que yo quiero ahorrar así mil pesos a la quincena, entonces de manera mensual son dos mil pesos porque son dos exhibiciones y esto lo que estaría diciendo es que el total del ahorro anual serían 25 mil 222 pesos y porque no son solamente 24 mil que son dos mil pesos por 12 meses del año son 24 mil pesos porque aquí no es únicamente el capital que yo logré ahorrar separar sino que es eso y además los rendimientos generados por el interés ganado de estar invertido en CETES que prácticamente de 24 mil a 25 mil 222 son mil 222 pesos que estaría ganando y aquí lo demás que sigue es que incluso aquí dice que si tú quieres reinvertir automáticamente los rendimientos ganados por estas inversiones nuevamente y además en CETES a un mes durante indefinidamente que así se realiza entonces si tú le pones que sí todavía este monto se va a incrementar más entonces aquí no cambia porque esta es la base entonces si tú aquí lo dejas en sí vas a hacer uso de la magia del interés compuesto y únicamente lo que tienes que hacer aquí es darle clic en aplicar y de esta manera lo estarás configurando y queda listo una vez que haces clic en aplicar te lleva a esta siguiente pantalla que prácticamente es un resumen de lo que tú acabas de configurar el importe de mil pesos justamente el plazo que elegí y el ahorro que va a ser dos veces al mes de manera quincenal el día primero y además el día 15 te dice cuándo va a ser la fecha de inicio del primer cargo recurrente como el día primero de enero es día festivo y navel por año nuevo entonces el cargo lo va a ser el siguiente día vil bancario que va a ser el día 2 de enero entonces a eso es a lo que me refiero si no tienes recursos o la fecha del cargo cae en una fecha que no es hábil bancaria lo realiza al día siguiente yo le puse que si necesito la reinversión automática porque ese dinero lo voy a destinar justamente para inversiones porque no tengo planeado retirarlo en el corto plazo por eso es que justamente activé la reinversión automática y me dice que ya está activa entonces ahora si voy a hacer clic en aplicar para concluir con este proceso y efectivamente aquí es la confirmación dice su instrucción de oro recurrente se registró exitosamente el folio los datos incluso te deje imprimir y únicamente das clic en aceptar y de manera adicional esto te llega una confirmación vía correo electrónico al que tú tienes dado de alto por supuesto en tu portal para que tengas la total certeza y una vez que haces clic en aceptar si te das cuenta aquí efectivamente ahora ya dice activo y está el semáforo en color verde porque mi ahorro recurrente en CETES ya quedó completamente y de manera adecuada configurado y aquí te muestro básicamente el correo electrónico que me acaba de llegar al momento en que yo acabo de configurar y de activar este ahorro recurrente el remitente lo primero que te tienes que validar y que sea justamente de confianza el dominio arroba ctesdirecto punto com y que efectivamente te da una instrucción que acabas de realizar como yo en este ejemplo viene mi nombre completo que te estoy ocultando por privacidad y todo lo que acabamos de configurar a qué se refiere cuándo es justamente que ya lo activé mis datos personales la cuenta bancaria que tengo registrada todo el tema del importe la frecuencia y si voy a ocupar o no la reinversión automática entonces de esta manera me aseguro doblemente que efectivamente quedó bien configurado toda la parte de la hora recurrente tanto ya me lo confirmó el portal de estatis directo y también estoy recibiendo un correo electrónico por parte de nacional financiero entonces tengo la certeza que quedó excelentemente bien configurado recuerda darle like al video si te está gustando y es útil la información así como suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar siempre informado de nuevos episodios y por supuesto compartir con amigos y familiares para que esta información cada vez llegue a más personas y tú contribuyas a impactar positivamente en todas sus vidas financieras ahora vamos a hacer el ejemplo por ejemplo si yo tuviera un negocio digamos de comida de alimentos que yo vendiera antojitos comida corrida tacos o cualquier tipo de desayunos en mi local en mi casa o en algún lado y tengo un flujo mayor digamos de dinero es más rápido cómo se mueve el dinero lo que entra lo que sale en mi negocio entonces a mí me conviene más de manera semanal antes de que me lo ahorraste mejor me pongo a ahorrar a invertir entonces voy a elegir que sea de manera semanal cada día martes a lo mejor mil pesos a la semana se me hace mucho pero puedo ahorrar quinientos pesos semanales para que nacional financiera me haga el cargo de mis celos cada martes por quinientos pesos esto de manera mensual van a ser dos mil pesos y el total ahorro anual son veinticinco mil doscientos veintidós que justamente es lo que me estaría generando de ganancias en setes pero en este caso como yo sé que después de seis meses voy a utilizar este dinero y ya no quiero estar invertido entonces en este caso le voy a poner que no me interesa que se reinvierta automáticamente solamente en una ocasión cuando me lo jale del cargo domiciliado lo voy a invertir en setes un mes cuando acaba este periodo de un mes lo que hace es que lo deja disponible en el fondo de inversión llamado bondía que el cual es te permite tener disponibilidad diaria de tu dinero esto es que tienes liquidez para que tú lo puedas retirar cualquier día hábil bancaria hasta antes de la una de la tarde y te cae en tu cuenta bancaria que tú elijas entonces básicamente es la diferencia entonces yo sé que en seis meses voy a utilizar este dinero entonces solamente me interesa que cuando me lo jale de mi cuenta bancaria lo invierte en setes un mes se acaba ese plazo y listo ya no se reinvierte nuevamente porque lo voy a ocupar entonces lo dejo en no entonces de esa manera ya está activa porque fue lo primero que hice y listo le doy click en aplicar y de esta manera lo estoy configurando de manera automática yo ya no tengo que preocuparme jamás dentro de los siguientes seis meses o el año o el tiempo indefinido para poder traspasar cada semana esos 500 pesos de mi cuenta bancaria hacia mi cuenta de setes directo porque lo va a hacer nacional financiera de manera automatizada y además de manera gratuita los martes y si el martes es día festivo y día en hábil lo va a hacer el siguiente día el día miércoles sin que yo me preocupe de nada únicamente que tenga dinero en la cuenta bancaria y si no tengo dinero pues lo va a hacer y va a ser un punto fallido no te cobran nada y lo va a hacer hasta el siguiente plazo programado y listo con esto ya configure mi ahorro recurrente ahora te voy a platicar algo muy importante y realmente que merece cierta prioridad y que casi nadie te cuenta ¿cómo puedes saber si tu cuenta bancaria que tienes dada de alta dentro del portal de setes directo te permite realizar este ahorro recurrente y recibir cargos domiciliados o no te lo permite porque si efectivamente algunos bancos y algunas cuentas bancarias si te lo permiten que tú puedas domiciliar no solo esto sino muchos otros pagos de servicios líneas telefónicas servicios de televisión por cable servicios de internet pero algunas otras cuentas bancarias no te lo permiten no se puede porque así es ese producto o servicio digital de algunas instituciones financieras no es posible entonces vamos a ver si tu cuenta lo permite o no y creo que vale la pena que le eches un ojo para que lo puedas revisar si efectivamente vas a poder hacer uso de la hora recurrente o no entonces entrando estando en tu menú principal de setes directo lo que tienes que hacer es clic en este icono de las tres rayitas horizontales que es el menú se despliega justamente un menú vertical y hay una opción que es el cambio de cuenta clave aunque no vayas a cambiar la cuenta hay que hacer clic ahí hacemos clic ahí y justamente lo que te aparece es la cuenta asociada que actualmente tienes dada de alta cuando te registraste en tu portal de setes directo por ejemplo yo tengo dos cuentas esta del banco BBVA Bancomer así lo dice toda la nacional financiera es la que yo tengo en uso y aquí abajo dice otra cuenta bancaria incluso me aparece que si quiero cambiar esa otra cuenta que es de otro banco en este caso es de Banco Azteca porque yo la tenía previamente registrada yo hice un cambio de cuenta clave por cierto si te interesa que te muestre cómo es el procedimiento para cambiar la cuenta bancaria que tienes registrada dentro de setes déjame en los comentarios o házmelo saber para que yo pueda preparar justamente este contenido es un trámite que ciertamente tienes que tener cierto tacto y poder hacerlo de manera adecuada pero si te interesa déjalo saber para poder configurarlo entonces justamente aquí si te das cuenta todos los datos bancarios están tapados ocultos justamente por privacidad mis datos pero lo que te estoy dejando a la vista es el banco y los estatus que confirma y valida justamente setes directos por ejemplo esta cuenta aquí dice que la validación de domiciliación está por validar y mi ahorro recurrente está desactivado justamente nunca he hecho la prueba pero yo sé que BBVA si domicilia porque tengo domiciliados algunos otros pagos más y sé que para setes directos si permite la domiciliación si yo hago clic aquí dentro de la flechita que me aparece entonces ya me da los detalles de toda la cuenta bancaria cuando la di de alta justamente que está aceptada que yo soy el titular y que efectivamente pertenece a mí porque efectivamente ya he hecho fondeos depósitos a mi cuenta nacional financiera desde esta cuenta y también he hecho retiros de setes directos hacia mi cuenta bancaria entonces se confirma que soy yo el titular lo único que no he hecho es activar un servicio de ahorro recurrente y una domiciliación y por eso me aparece así que está pendiente de validar este servicio y que está inactivo el servicio de ahorro recurrente entonces échale un clavado a tu cuenta para que puedas validar si efectivamente te permite la domiciliación te reitero yo sé que BBVA por ser uno de los bancos más comunes populares importantes y grandes si lo permite yo hasta ahorita que estoy realizando el ahorro recurrente es que apenas lo voy a validar pero en teoría si lo debería permitir te voy a mostrar el ejemplo de un banco que no lo permite y fue uno de los motivos por el cual me cambié de cuenta esta es la cuenta bancaria que yo anteriormente tenía que pertenece a Banco Azteca si te das cuenta aquí menciona que dice validación de domiciliación dice no domicilia es estatus de la roja nacional financiera porque este banco en ese momento no permite los cargos domiciliados porque así está estructurado este producto bancario este servicio digital brindado en este caso por Banco Azteca no permite que tú puedas domiciliar ciertos cargos como el de la domiciliación en CETES directo si yo hago clic aquí en el detalle de mi cuenta bancaria justo me aparecen en mente los detalles mira yo la vi de alta desde el 2015 desde hace ya varios años fue con la primera cuenta que empecé a invertir en CETES hace ya algunos ayeres justamente que me dice que está activa que está aceptada que soy yo el titular te asegura justamente la titularidad pero aquí te dice que la validación de la domiciliación de esta cuenta no domicilia entonces no se puede no es posible que si yo soy usuario de Banco Azteca o al menos hasta hace algunos meses que hice el cambio no lo permitía porque este banco no permite esa interacción justamente con Nacional Financiera entonces si por algún motivo en el proceso a ti te marca error creo que vale la pena que te eches el clavado aquí donde yo te estoy poniendo esta información para que valides si efectivamente tu cuenta bancaria lo realiza o no permite las domiciliaciones y esto es debido a la institución bancaria de la cuenta la cual tú estás dando de alta dentro de Nacional Financiera ahora vamos a hacer el ejemplo para desactivarlo digamos que ahora ya no quiero que me estén realizando sus cargos domicilados ya logré mi objetivo por el momento me está yendo mal económicamente y quiero quitarme de encima esta domiciliación que tengo y quiero desactivar por completo aunque sea de manera temporal mi oro recurrente en Z lo primero que tengo que hacer es ir aquí al menú principal que te muestra oro recurrente y en esta primera pantalla dar clic en justamente la primera opción donde al momento dice activo y está el semáforo en verde una vez que ya estás aquí lo único que tienes que realizar es justamente en hasta abajo en la parte inferior donde dice instrucción de oro recurrente tienes que hacer clic en desactivar y de esta manera ya toda la parte superior aparece en gris ya no permite editar está bloqueada porque efectivamente ya le estoy dando que la estoy desactivando y ahora le voy a dar clic en aplicar y justamente te está realizando un envío de confirmación que dice se registró exitosamente y lo que acaba de hacer es que está justamente desactivada aquí te lo está y te permite imprimir para que tengas tú el comprobante lo único que hay que hacer es clic en aceptar y listo de nueva cuenta ya aparece el semáforo en color blanco y que te aparece el estatus inactivo de esta manera quiere decir que efectivamente ya dejaste de que efectivamente ya Nacional Financiera no te va a estar realizando estos cargos comisinarios ya está cancelado hasta que tú nuevamente decidas de nuevo volver a activarlo aquí está el correo electrónico yo acabo de recibir en mi buzón efectivamente así como cuando yo la activé y la configuró me llegó la notificación ahora que la acabo de desactivar y cancelar ese error recurrente justamente aquí está la confirmación vía correo electrónico mismo remitente aquí dice que ha sido registrado en CTS directo vía internet y que efectivamente la operación que yo registré es la desactivación del cargo automático por ahorro recurrente la fecha ahora de cuando lo realicé mi cuenta bancaria y todos los datos y folios necesarios para que yo tenga para que cualquier duda aclaración o error que llegue a existir pueda realizar un ticket a través de la plataforma llamar vía telefónica incluso en el soporte de manera presencial en las sucursales del banco de bienestar con todos estos registros ya valide que en el portal está en estatus inactivo en color gris entonces efectivamente se registró exitosamente mi instrucción de cancelar el ahorro recurrente como conclusiones te puedo comentar que sin duda el ahorro recurrente dentro de la plataforma mesetes directo es una excelente alternativa para que tú puedas empezar a ahorrar e invertir tu dinero a través de una plataforma totalmente segura confiable rápida y sencilla y además de manera automática y también bien importante de manera totalmente gratuita con el respaldo del gobierno federal y todas las instituciones financieras que de ella dependen entonces incluso tú vayas empezando en los temas seas novato interesante principiante o incluso estudiaste un usuario intermedio incluso más avanzado y lo que quieres es guardar dinero reservar una parte de tus ingresos para destinarlo para algún objetivo personal o para alguna otra inversión más sofisticada como la bolsa o como créditos o lo que a ti te guste pero lo que quieres es primero ahorrar dinero sin duda deberías de intentar el ahorro recurrente a través de CETES directos es una excelente alternativa que te invito a probar y justamente es lo más importante que pases a la práctica que tomes acción que no solamente te quedes en la teoría de lo que te estoy compartiendo sino que efectivamente tomes acción pongas manos a la obra y eso es lo que hará la diferencia en tu vida financiera nos estaremos viendo pronto en el siguiente episodio un saludo y éxito en tus finanzas digitales y éxito en tus finanzas digitales y éxito en tus finanzas digitales y éxito en tus finanzas digitales